En la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, celebrada la mañana de este miércoles 13 de diciembre, consejeros y consejeras acordaron que para el periodo electoral 2023-2024, las y los secretarios de las juntas ejecutivas regionales serían ahora los secretarios de los consejos distritales 1, 2, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20 y 22, así como de las juntas municipales electorales de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León y Salamanca. Esto en virtud de un acuerdo emitido en una sesión de consejo en septiembre de este año, donde se estableció que estas acciones serían para ahorrar tiempo y dinero, así como para aprovechar la experiencia de las y los secretarios que ya tuvieron un cargo regional. La decisión fue tomada por unanimidad, aprobando así este dictamen y dejando todo listo para que los consejos distritales y municipales sean atendidos desde la Secretaría por personajes con experiencia en este campo y listos para el año que viene. Acaba de comenzar el Puente Guadalupe Reyes, pero las olas de propaganda política y los movimientos rumbo a 2024 no se han detenido. Hay algo que hay que destacar de esta sesión, y es que en la correspondencia se informó a este consejo que el Partido Verde y el PRD se abstendrán de hacer pre-campañas y gastar recursos en ello debido a la alianza y coalición registrada. Sin embargo, y por otro lado, Morena notificó que gastaría al tope máximo de recursos que se les destinará para la pre-campaña. Mientras unos deciden abstenerse, habrá otros a quienes siempre le haga falta más recurso. Pero veremos de qué leña sale más calor en esta contienda electoral que se viene ya, en 2024. Con imágenes de Rubén González, informó para TV Libertad, Alejandro Rangel.